Buenas noches, mi nombre es Dafne y les voy a contar una historia de terror. Si no han visto el video anterior, se los voy a dejar por aquí en las tarjetas o en la caja de descripción, pero en ese video hablé sobre un suceso que pasó en la casa de mis papás, es un suceso bastante extraño, y bueno, no les cuento más para no spoilearlo, pero vayan a ver ese video. Y ahí comento sobre algo que sí me pasó a mí directamente, y fue en esa misma casa. Era una tarde normal, y pues les tengo que explicar un poco cómo es la casa, pero la casa es de dos plantas. En la planta de abajo está el comedor, la sala, la cocina, etc. Entonces ya subiendo las escaleras, te encuentras de frente un cuarto al fondo, y después, bueno, antes del cuarto, hay un pasillo a la derecha que te dije a las otras habitaciones. Entonces yo estaba saliendo de mi habitación, que está hasta el fondo, y tengo que pasar por este cuarto que les comento, y después bajar las escaleras y ya, ¿no? Entonces hice ese movimiento, salí de mi cuarto, era pues como de tarde-noche, eran como las 7, 8, algo así. Y la verdad es que todo estaba muy oscuro, pero hay bastantes ventanas, entonces se logra filtrar un poco la luz. Pero como ya estaba oscureciendo mucho, pues ya la luz era muy tenue. Pero en esa casa pues nunca me había dado miedo ni nada, entonces nunca prendía las luces. O sea, aunque es una casa grande, podía bajar en la noche con las luces apagadas y todo normal. Pero en esa ocasión, o más bien desde esa ocasión, ya como que me empezó a dar mucho miedo esa casa, y principalmente ese cuarto, porque regresando a la historia, les comento que iba yo saliendo de mi cuarto, cuando voy pasando por el cuarto este que está así en el fondo, justo frente a las escaleras, pero pues yo iba pasando, digamos, de perfil, y pues aquí tenía la puerta del cuarto. Y cuando iba pasando de reojo, alcancé a ver una figura negra que estaba como que en la pared. Realmente no me espanté en el momento, porque en este momento de la historia, nosotros nos estábamos mudando recientemente a esa casa, entonces todos los cuartos estaban llenos de objetos y de cosas y cajas y ropa, o sea, todo era un desorden. Cuando yo iba pasando por el cuarto y vi esa figura negra, yo pensé, o más bien le vi forma, pues de una bata, como que estaba una bata colgada. Entonces yo pensé que mis papás con la mudanza habían colgado ropa en la pared para poder acomodarla en los clósetes. Entonces cuando yo la vi, o sea, la vi de rojo, me sacó de onda, entonces volteo a ver a esa figura y realmente era una figura. Imagínense una bata, de hecho encontré una imagen en internet que es muy parecido a lo que yo vi, solo que aquí se ve muy claro porque está como muy iluminado y obviamente es una imagen hecha, pero lo que yo vi, pues como estaba oscuro, se veía un poco borroso, pero la silueta estaba muy similar a esta imagen que se ve aquí, no sé si se alcance a ver, pero pues si lo ven y si ustedes lo vieran de lejos, pues sí pareciera un vestido o una bata colgado, pero bueno, obviamente esta imagen es una imagen de terror, de alguna historia o algo así, entonces es una persona disfrazada. Pues eso es lo que yo vi más o menos, solo que más oscuro y como más robusto, esto se ve claramente que es como una mujer, pero lo que yo vi era como algo muy muy grande, como más robusto, como si fuese un hombre, muy muy grande y pues abarcaba toda la pared. Entonces cuando yo lo vi, pues pensé que era ropa colgada. Entonces cuando empecé a reaccionar, dije no, pues un momento, cuando yo subí por la tarde a mi cuarto, no recuerdo haber visto colgado en la pared de ese cuarto, ninguna prenda de ropa, pero dije no, pues no me voy a asustar, iba yo creo que a cenar o algo así, porque ya estaban mis sopas esperándome para cenar, y dije ahorita que terminé de cenar, subo y reviso si realmente hay algo o no colgado en la pared. Total que me apuré a cenar y todo, y cuando subo, pues prendí las luces, porque ya tenía miedo, y mi sorpresa fue que no había absolutamente nada colgado en la pared. O sea, la pared de hecho es blanca, entonces refleja muy bien la luz, aunque sea muy tenue, entra muy bien la luz hacia ese cuarto, porque entra la luz del pasillo, y también entra la luz de unas ventanas, unos ventanales bastante grandes que tiene el cuarto, entonces es imposible que haya yo imaginado, aunque sea que porque estuviera oscuro, que haya yo visto algo raro, pues está muy extraño, o sea, es imposible que haya imaginado esa imagen, porque incluso voltea, o sea, primero la había visto de reojo, y ahí sí puedo decir, bueno, tal vez vi mal, pero al momento de voltear y verla fijamente, pues se veía como, yo les juro que parecía una bata enorme colgada, entonces lo vi bien claro, de frente, y estoy 100% segura de lo que vi, y después cuando regresé ya no había nada, y nadie subió, porque solo estamos mis papás y yo, ellos estaban abajo, yo volví a cenar, subí antes que ellos, y bueno, después les conté la historia, y pues también estaban muy consternados, y estaban muy preocupados por ese suceso, y bueno, porque ellos saben de todas estas historias que les he contado, y hablando de eso, si no se han suscrito, suscríbanse ahora mismo, denle click aquí, y activen la campanita, para que les llegue la notificación cuando suba un video nuevo, pueden revisar las otras historias, si les gustó esta historia, denle like, compártanla con la gente que le guste las historias de terror, y sin más, me despido, sueñen bonito, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!